Vete a alto impacto social, porque los problemas sociales van muy rápido y nuestros gobiernos van muy despacio. Número dos, hacerlo bajo la premisa de la excelencia, eso es definitivo. Y el número tres es medir el impacto, porque eso es lo que te hace saber si eres bueno. En los primeros siete u ocho años de operación, redujimos la mortalidad infantil en un 81%. Vimos que no llegaba el gobierno, vimos que estaba prácticamente focalizado en un hospital público. Nosotros hicimos unos modelos, digamos, orientados como si fueran un negocio, digamos, y lo aplicamos. Y además sin ninguna política pública que nos acompañara. Entonces lo hicimos de manera muy efectiva, hemos salvado la vida de más de cuatro mil niños. Hemos atendido 298 mil pacientes y eso no nos ha costado más de 350 mil dólares. Entonces es increíble ver que la gente más pobre de la ciudad o más pobre del país entran al lugar que es de clase mundial. Yo creo que nosotros ya tenemos una evidencia global que define cuáles son los elementos que generan pobreza. En este momento es hora de actuar y es hora de tomar las riendas y no tanta política, más bien actuar. Gracias. 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 Gracias.